Continúa en Ávila el V Festival Internacional de Circo de Castilla y León con propuestas artísticas en diferentes espacios a lo largo de todo el día. El Palacio de Bracamonte ha sido el escenario de la compañía francesa Roulot Saint-Chantier. Un payaso acrobático que ha arrancado las risas de grandes y pequeños con una torre imposible de maletas, sus locas acrobacias y equilibrios imperfectos. Una auténtica locura visual. Entrada impactante es la que ha tenido el grupo de acróbatas franceses Ciavis de Tempén en los alrededores de la catedral para estrenar en Ávila un show de altura, de mucha altura. Un comienzo sorprendente que ya dejaba entrever la calidad del espectáculo. Músicos en directo y una pareja de equilibristas que han mantenido en vilo al público durante toda la función. Dentro de las actividades que se desarrollan en el marco del encuentro de las escuelas europeas de circo, alumnos de seis países diferentes han creado What a Wonderful World. Un espectáculo de circo Gala Cabaret que rinde homenaje a la figura de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. El equilibrio, el riesgo y la magia del Festival Internacional de Circo de Castilla y León sigue este fin de semana. Castilla y León, una experiencia de tamaño familiar. You 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 You